Sigue tu vida y yo en la vida, porque tu creía que no sabía Sigue tu viaje y yo en la vida, sigue tu vida y yo en la vida, porque tu creía que no sabía Sigue tu viaje y yo en la vida, sigue tu viaje y yo en la vida Me como es que me fuiste infiel, pero todo bien, yo sigo así Corriendo en el espresso, por pasar sin regreso, te entiendes lo mío, solo es lo mío Pensaste que me iba a quedar aquí llorando, pero te quedaste mal, no hay con este soldado Porque yo sigo marchando enfocado en mi misión, así que no te preocupes, no hay que darle explicación No sé lo que hacer, me tienes enloqueciendo, perdido en el viento Sigue tu vida y yo en la vida, porque tu creía que no sabía Sigue tu viaje y yo en la vida, que tu creía que no sabía Sigue tu viaje y yo en la vida, sigue tu viaje y yo en la vida Eh, dime, por qué, por qué, por qué, casi no vivo Dime, por qué, por qué, por qué, no puedo estar Tú te sigues mal, ahora te arrepientes, no te vayas a equivocar Yo sigo con mi vida, tú no vas a regresar Aquel fallo fue tuyo, así que acepta tus errores Ya no somos menores, acaba de los paroles Estoy chill, yo guiando con mis ocillos No olvida mi teléfono, no vuelvas a llamar Ya no sigas tratando, no te voy a contestar Uh, tu truco me lo dieron, pero sigo en este juego sin mirar para atrás Tú tomaste decisiones, pero todo en esta vida se tiene que acabar Sigue tu vida y yo en la vida, que tu creía que no sabía Sigue tu viaje y yo en la vida, sigue tu viaje y yo en la vida Sigue tu vida y yo en la vida, que tu creía que no sabía Sigue tu viaje y yo en la vida, sigue tu viaje y yo en la vida Eh, dime, por qué, por qué, por qué, por qué, casi no vivo Dime, por qué, por qué, no puedo estar contigo Sigue tu viaje y yo en la vida, que me iba a quedar aquí llorando Sigue tu viaje, yo en la mía. Sigue tu vida, yo en la mía. Que tú creías que no sabías. Sigue tu viaje, yo en la mía. Sigue tu viaje, yo en la mía. Quinto el amor, un aplauso muy fuerte. Esa música va a estar saliendo muy pronto. En el Cidio y en el otro va a estar saliendo fuera del parque. Que va a estar bien bueno. Están esperando para que va a estar pronto en la tienda cerca de ustedes. Si tú no entiendes, el álbum va a estar saliendo pronto este año. El quinto elemento fuera del parque, fuera del parque. Si quieres escuchar más música, puedes visitar myspace.com.com. Ya tú sabes cómo es. Ahora sí nos fuimos a la broma encima. El DJ. Ahora sí.